¿Qué? Ya Hola Te voy a cantar una galita Yo te voy a cantar Después de la fiesta va a grabar Y yo te voy a subir a hablar Muy bien Marquera, no saben ni saben Y yo te voy a cantar 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 ¿Me estás grabando? Se está grabando Más 55, 56, 57 segundos 58 segundos 59 segundos Minuto Minuto y 2 Minuto y 3 Minuto y 4 Minuto y 3 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 ¡Hola yo soy Foxy! ¡Hola yo soy Freddy! ¡Hola yo soy Freddy! ¡Hola yo soy Freddy! ¡Hola yo soy Freddy! ¡Suscríbete! ¡Ay, te estuquero, te estuquero! ¡Amor, señorita! ¿Qué tal? ¿Tiene chumbo? ¡Cuidado! ¡Qué! ¡Más del lado! ¡Ay, qué joder! ¡Ay, lo vio! ¡Ay, qué joder! ¡Todo al marzal! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Claro, mi papi, mi churro, mi rey! ¡Por favor! ¡A la ventana! ¡Está muy feo que me comprendo! ¡Hola, soy chimuelo! ¡A la prosaco! ¡Hola, soy humelo! ¡Oye, puta, dámelo! ¡Me encontraron al suelo! ¡Puto! ¡Mirada esto! ¡Toma el prosaco! ¡Toma el prosaco! ¡Ya! ¡Sí, la película del video donde siempre estoy sufriendo! ¿Has visto el video más feo de todo el mundo? ¡Sí! ¿Cómo se hace? De unas dos chicas que le persiguen a un tipo... ¡Ya, cómo! ¿El video? ¡El video más monstruo! ¡Hola! ¡Aquí estamos con un nuevo video hecho por mí! ¡Adi el mojo Michael hecho por mí! ¡No me copié de vegeta! ¡Este! ¡Este! ¡No me copié de vegeta! ¡Este! 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 Miren nuestro tipo retrasado por favor colaboren llamen al 9-8-2-2-2-6-2-7-8 y así podremos colaborar con su retraso llamen por favor un sol siquiera por favor y así podremos colaborar con este retraso y con mi pan del hogar gracias vale vamos a cortar retrocesos comerciales miren compren compren estas botellas de coca cola que les servirá con nombre charly que las pueden tomar pueden echarle envase y llevarlas a su lonchera ¿cómo te haces? ¿estás comiendo? ¿vale? ¿y esto sirve? ya retrocesos comerciales vale compren culture meterme laffen ya que más tienes la brochera cuesta 100 рублей ¡Una un chara! ¡Puta madre! ¡Estamos a matar, eh! ¡Cien soles! ¡Si paga a mí, le agregamos un chicle más! ¡Ya corte! ¡Ya corte comerciales! ¡Hola, amiga! ¿De YouTube está? ¡No, por favor! ¡Comenciales! ¡No, por favor, cincuenta! ¡No, por favor, cactus, tío! ¡Cagas! ¡Ya! ¡Qué procesos comerciales! ¡Hola! ¡Citador de Pestado! ¡La suya es invisible! ¿Lo ves? ¡No puedes hacerlo! ¡Es invisible! ¡Pero qué leches es! ¡Es un timo, tío! ¡No! ¡Es de realidad! ¡Acá estoy tocando! ¡Ves, tío! ¡Lo ves, yo no! ¡Eres un fucktijo de pit! ¡Los dos sesos comerciales! ¡Y volvemos al capítulo en donde él quiere hacer el gran grito de Foxy! ¡Hazlo, amigo! ¡Ya vamos a cortar esto! ¡No! ¡No! ¡Ya!